Y esto es para ti, Narcisa de Jesús Oh Narcisa de Jesús, yo te imploro Y te canto con todo mi corazón Milagrosa, noboleña, un tesoro Eres digna de amor y veneración Tus favores, Narcisa, son infinitos Te rogamos tus devotos, siérvate Dios Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador Oh Narcisa de Jesús, la violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país Oh Narcisa de Jesús, la violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país Y goza con Raúl Salgado y su orquesta La celeta Oh Narcisa de Jesús, yo te imploro Y te canto con todo mi corazón Milagrosa, noboleña, un tesoro Eres digna de amor y veneración Tus favores, Narcisa, son infinitos Te rogamos tus devotos, siérvate Dios Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador Oh Narcisa de Jesús, la violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país Oh Narcisa de Jesús, la violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país Cidad Narcisa de Jesús Cidad Narcisa de Jesús Cidad Narcisa de Jesús